Hola. Hoy es el mejor día del mes para planificar una presentación. El trabajo será interesante y su jefe agradecerá sus ideas y esfuerzos. Olvidarás todas las preocupaciones cuando veas a tu amante. Parece que las parejas que se casan o se enamoran han planeado viajar en un futuro cercano para calentar sus sentimientos. Mon y Vidente te contará las últimas previsiones. La luna en Virgo, lo que genera una onda de buenas vibras y si analizamos dónde están los astros y cómo influyen en los diferentes elementos zodiacales, vamos a descubrir lo que más conviene hacer en este día. Prepárate porque tendrás uno de esos fines de semana inolvidables pues la luna conmociona todo tu mundo interior, el amor se estremeces, la pasión está a flor de piel. Surgen escenarios disímiles que te plantean todo un desafío y aparentes contradicciones e impedimentos. Tómalos como retos, son simplemente estímulos o acicates para que puedas crecer y desarte más. Saldrás bien de los problemas que se presenten en tu vida personal o social ya que tu carisma pone un toque sensual y distinguido a todo lo que haces en estos momentos. Si estás soltero, o soltera, y buscando alguna relación interesante no dejes de asistir a las reuniones sociales y actividades a las que serás invitado desde hoy y el resto del fin de semana pues en una casa de ciertas amistades puedes encontrar el amor. Se favorecerá tu recuperación si sufres algún tipo de padecimiento circulatorio o glandular pues en estos momentos hay un sextil del sol y una combinación con la luna en tránsito que crea un paisaje astral estupendo para tu salud. Los astros te impulsan al cambio inmediato. Es hora de comenzar a transformar tu estrategia de trabajo. Lo que hasta ahora te había funcionado se ha vuelto obsoleto y si quieres avanzar en tu carrera debes renovar toda tu rutina. Estás recibiendo señales mixtas respecto a un negocio y si no te sientes totalmente seguro de lo que debes hacer consulta con personas especializadas antes de embarcarte en algo potencialmente dudoso. Hay mucho dinero en tu camino acercándose en este segundo semestre del año. Tarot y horóscopo de hoy. Domingo 18 de diciembre de 2022. Aries. Hoy la gratitud está en el aire y las relaciones que has establecido se harán más profundas y más fuertes. Te estás esforzando demasiado y te estás agotando. Necesitas tomarte un tiempo para respirar. Deberías ir al campo o a un parque a pasear. Tu reserva y tu capacidad para mantenerte alejado te salvarán de los conflictos que se puedan desatar a tu alrededor. Aries. Vas a necesitar sentirte atractivo, a cualquier precio. Tu tendencia a exagerarte hará correr riesgos. Gracias a los influjos lunares se sentirá con energía como para construir un imperio. Nada le parecerá imposible. Revise las cosas pendientes que tiene en su hago y comience por allí. Inténtelo. En este mismo ámbito, su familia y parientes le exigirán que demuestre afecto con hechos y no con palabras. Tendrán razón. No los descuide. También usted los necesita. A pesar de que todavía los sigue hostigando Venus, su pareja se refugiará en usted. Brin. Ternura y comprensión. Le hará bien a los dos reencontrarse y pasar momentos de calidad como hacía tiempo no sucedía. Aproveche el momento y reconcilie a su corazón. Hay aprendizajes del amor que sólo pueden realizarse mediante ensayo y error, sobre la marcha y, en ocasiones, haciendo daño. Día con día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja. Aquello que tolera, aquello que no lo que desea, lo que le repugna. Toma nota de los aprendizajes que has a tener el día de hoy. No esperes que los frutos se den sin la mezcla precisa de sudor y sangre. Toda ganancia lleva su dosis. No puedes seguir de brazos cruzados esperando que la cosecha se levante a sí misma. Hoy es un día para arremangarse y entrar por todo. Los astros, por su parte, van a premiar tus esfuerzos. La manera de arreglar esos pequeños desajustes que te provocan una serie de molestias es viendo tu cuerpo y tu mente como un todo integral. Mente y cuerpo no pueden ir por separado. Aquello que piensas incide en tu funcionamiento orgánico. Aquello que comes deriva en pensamientos luminosos u oscuros. Hoy, tus números de la suerte serán 1,63,77. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Listo para todas las peleas. Enérgico y voluntarioso, no te detienes para extender tu radio de influencia y unir a tus seres queridos a tu causa. El ritmo se acelera y se llena de detalles que acaparan tu atención. Sientes que tu libertad está restringida. Estás atrapado en un torbellino de pasión que te incita a explorar todo tipo de excesos sensuales. Tauro. Cuidado con las fantasías pasajeras y no te comprometas. Ahora es mejor aprovechar al máximo la tranquilidad. Hoy, tus números de la suerte serán 7,71,11. El naranja fuerte será tu color de la suerte, cuidado y luz roja. La luna en un signo hostil y también mercurio pueden hacer que su vida doméstica estalle como un volcán. No reaccione frente a sus seres queridos y trate de poner a prueba su tolerancia. Algunas acciones no muy deseadas lo pondrán a prueba. Aunque el día empiece con los peores augurios, haciendo un esfuerzo por dar el ánimo verán como todo se soluciona de forma muy rápida. Un poco más de cuidado hacia la salud puede ser una buena norma para encarar este día. Lo ideal es que conserven esta conducta por mucho tiempo. Usted conoce sus puntos débiles. Es un día en que, como el sol, debes brillar y ser quien dé los pasos firmes hacia el futuro. Es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir. La sorpresa, la espontaneidad y el romance deben ser la clave de aquí en adelante. Cuando hay caos en la casa, las cosas no salen bien. Hay que traer el orden de nuevo. La primera estrategia para hacerlo es evaluar lo que se ha hecho hasta ahora. Los resultados te permitirán establecer qué funciona y qué no, y en donde es necesario invertir mayor esfuerzo. No aplaces este trámite por más tiempo. Dicen que, para verte más sano, no hay nada como caminar más firme y recto. En tu caso es, además, va a ayudarte con esos problemas de espalda que no te dejan en paz. De manera que sé consciente de tu postura y de tu andar, y de la manera en que te sientas. Ayuda a tu cuerpo a evitar la tensión, Géminis. Hoy tendrás la oportunidad de tener una discusión seria y práctica. Géminis, deberías asegurarte de que te sientas con alguien para hacer planes a un nivel concreto y encontrar formas de ejecutarlos de una manera realista. Escucha la voz de la experiencia. Tu pareja y tú podréis disfrutar de momentos intensos. El amor y la unión irán juntos y os resultará más fácil transmitir vuestros mensajes subliminales, donde las palabras no lo harán. Con la luna, el sol, Marte y Venus en acuario las energías personales le sonríen. Plantéese seriamente que tiene ganas de estudiar y hoy mismo póngase en movimiento para inscribirse o realizar algún tipo de trámite previo. En el plano amoroso, intente no dejarse llevar por el primer impulso mintiendo cuando le pregunten dónde estuvo, ya que no se lo podía encontrar. Lo descubrirán y no será un momento grato para usted ni para su pareja. Aunque no sea muy amante de los ejercicios físicos, poco de deporte será lo ideal para canalizar la energía que le brinda la posición de Plutón sobre su signo. Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda. Algo que le haga sentir que debajo de la superficie de calma hay una hoguera que bulle, de manera que ya no le hagas esperar y sácale mejor de ti. Ese espíritu indomable por el que te eligió, y haz que el amor obre sus prodigios. Dale algo que nunca olvide. Este ha sido un largo receso en los negocios, y estás pensando seriamente tirar la toalla. ¿Es hora de retirarse? Los astros creen que no, que debes insistir y resistir. Esta mala estación está por llegar a su fin, y sólo aquellos que hayan sabido resistir al invierno podrán disfrutar de la primavera. La comida que más te gusta es la que más mal te hace. Es una tragedia común que nos sucede a todos, y a la que debemos hacer frente. Hay que dosificar los placeres, pues de otro modo no sólo nos hacen daño con el exceso, al volverse rutinario. Se vuelven parte de la rutina. Hoy, tus números de la suerte serán 8,12,61. El amarillo fuerte será tu color de la suerte, cáncer. Este es un día en el que tu mente está centrada y estás motivado para lograr tanto como sea posible. Sería ideal planificar tus actividades y reducir un poco la velocidad. No dudes en pedir ayuda. Cáncer. Necesitarás tiempo para asimilar ciertos cambios en tu círculo de amigos, dado que tu nostalgia innata aún te ata al pasado. El papel de tu pareja es importante ya que hoy te hará revelar uno de tus miedos más arraigados. Este es el momento de deshacerte de la máscara. Aunque empiece el día pensando en todas las pesadas obligaciones que lo esperan, a medida que avance la jornada, mejorará notablemente su humor. Cuenta con las influencias de la Luna, del Sol, de Marte y de Venus para resolver favorablemente todo tipo de litigios y de asuntos financieros con asociados. ¿Qué espera para hacerlo? No todos los días tiene su signo tanta cantidad de planetas haciéndole un guiño en este campo. Aprovechelo y saque red y toda oportunidad. Darse tiempo para estar con sus hijos o con sus seres queridos lo hará olvidarse de todos los problemas que puedan estar afectándolo. Hoy, tus números de la suerte 10,72,27. El verde fuerte será tu color de la suerte. Hay una pequeña corriente de rencor que va y viene entre los dos. Hay cosas no expresadas y no aclaradas que les hacen daño, y con las que no han sabido lidiar, esencialmente porque ninguno de los dos cede. Hoy es un buen día para que lo hagas, y para que ambos puedan dar por resuelta esta eventualidad. Tienes que salir y arriesgarte. Hasta ahora has quedado como otra parte más de equipo, como un engranaje más de la maquinaria. Y ese anonimato no te ha permitido demostrar lo mucho que vales por tu cuenta. De manera que termina hoy con esa falsa humildad, y da un paso al frente para demostrar que lo que eres capaz. Vas a extrañar a mucha gente a lo largo de tu vida, como te pasa ahora. Por eso es importante que andas a lidiar con las ausencias y las despedidas. Son parte de la vida, y una muestra de que agradecemos a los que se han cruzado en nuestra vida. La felicidad de entonces es equivalente al dolor de ahora, dicen, y eso es un consuelo, Leo. Es el día perfecto para practicar algo que te motiva para que puedas perfeccionar tu técnica porque tienes la dedicación, la paciencia y la motivación para hacerlo. Tu humor alegre será muy positivo para las relaciones. Hoy es posible todo tipo de éxito. Incluso la tarea más difícil se vuelve fácil. Leo, vas a poner celosa a la gente, ya que tu audacia está dando sus frutos. Es un buen día para ligar, para ir a un espectáculo o al cine. Trate de reflexionar seriamente antes de tomar cualquier tipo de decisión, sobre todo si se trata de asuntos de orden económico. Puede llevar a su billetera a un desequilibrio de no muy sencilla resolución. No es aconsejable que se deje llevar por la tentación de una salida clandestina, aunque no pase a mayores. Será descubierto fácilmente y le llevará mucho tiempo volver a ganar la confianza de su pareja. No es una buena jornada para intentar acciones de este tipo. Trate de que el orgullo no le juega mal a pasadas y tiene que mantener alguna entrevista que puede ser muy importante para su profesión. Hoy, tus números de la suerte serán 12,16,54 el rosado fuerte será tu color de la suerte. En este día hay que apartar la noche y salir a bailar, a divertirse, a cenar a la luz de las velas. Y es que tu pareja echa de menos que se tengan el uno al otro con exclusividad y con tiempo. Cierra las puertas a las distracciones y a los que demandan tiempo y atención. Esta noche solo deben tener ojos el uno para el otro. Te preguntas cómo ponerte por encima de tu competencia. No es un buen tiempo para el combate directo, por lo que debes dejar estrategias agresivas. Lejos de ello, hay que concentrarse en el trabajo. Si le imprimes tu sello personal, si le añades esa excelencia que solo tú puedes dar vas a ganar. Hay que evitar esos pequeños deslices, y debes apegarte con mayor disciplina a tu cuidado. Tu cuerpo es un templo, uno que tiene su cimiento físico y su seno espiritual, y debes cuidar ambas dimensiones. Es momento de dejar de pretextos relacionado con el trabajo, y dedica al menos una hora al día a tu autocuidado, Virgo. Tu padre o un familiar mayor podría darte hoy un excelente consejo. Ciertamente, nunca está de más escuchar y ser siempre cortés y respetuoso. Vas a estar tentado a correr riesgos. Sin embargo, aquí es donde tendrás suerte. Debe revisar tus prioridades con respecto a tu estilo de vida y ser más comedido con la comida y la bebida. Virgo, vas a estar satisfecho de ti mismo por mostrar tus deseos a tu media naranja. Ahora es el momento de reconciliar las fuerzas opuestas. Si está en pareja con Géminis, sepa que éste se sentirá cautivado con su poder de seducción. Es capaz de seguirlo en todo si usted le hace un lugar. Deje que lo acompañe, aunque usted no esté acostumbrado. Trate de ser comprensivo y así aprenderá a compartir sus sentimientos con otra persona. Los secretos pueden seguir siendo suyos. No olvide que entre las recomendaciones para este día se señala la necesidad de ser muy prudente, sobre todo con los aparatos eléctricos. Recuerde que muchas veces, cuando con la palabra no llega a nada, un gesto cariñoso, o un obsequio pueden llegar a decir muchísimo más. Una reunión familiar amenaza con poner a prueba toda tu paciencia y don de gentes. Evita, a como dé lugar, criticar a los afectos de pareja, y mucho menos les lleven la contraria. Es vital que mantengas la compostura. Considera que sólo son unas horas, y que tu pareja es para toda la vida. Hoy tienes que probar una ruta diferente para ir al trabajo. Es necesario porque tu ojo avizor va a detectar una oportunidad que, de otra manera, pasaría desapercibida para ti. Debes hacer contacto con las personas involucradas y saber venderte. Verás que te será de gran utilidad. Esa ansiedad de la que no puedes librarte puede abatirse con contacto animal. Si tienes mascotas, sé más cercano a ellas, y deja que su contacto te libre de esas malas energías que no te dejan dar cabeza. Si no tienes mascotas, acude a una casa amiga donde haya algunas. O acude a algún centro de terapia animal. Hoy, tus números de la suerte serán 90,26,83. El violeta fuerte será tu color de la suerte. Libra. Este es el día ideal para relajarte y pasar un buen rato. Te asalta una sensación de libertad y la serenidad te permitirá cargar pilas. Evita tomar hoy grandes decisiones. Ten por seguro que una nueva era de éxito está comenzando en tu vida. Estás ganando la batalla. Libra. Tu vida amorosa está cambiando para mejor y los cimientos se fortalecerán con un interrogatorio espontáneo. Pregúntale a tu pareja qué es lo que piensa. Su amigo de Leo le molesta. Trate de entender a los que son diferentes de usted. Busque un modo de acercarse a él, que no sea desde el juicio o la pelea. Si esto lo logra durante este día, a partir de aquí cambiará su relación y usted se sentirá más querido que nunca. Arriesguese. Este puede ser uno de esos días en que los astros, decididamente, le sonríen. De un paso hacia esa persona que tanto le gusta, en esta jomada, todo puede ser éxito. Nunca está de más recordarle que los excesos si intentan contra su salud, no coma como si fuera la última vez ni se mate con la dieta. Este es un buen día para acercarse y tender puentes. Es necesario disminuir las brechas que se han abierto en los últimos tiempos antes de que se ensanchen. No hay tiempo que perder. Es necesario que la luz retorne a la casa, y que no haya nada que se interponga entre los dos. Hay que dialogar y acordar. Este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos. Debes tomar medidas correctivas de inmediato, pues de otra manera te arriesgas a que tu trabajo no sea sustentable en el futuro. Para que pueda remediar esta posibilidad, debes aplicar tu intuición. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? La manera de deshacerte de esta presión que sientes es hablar. Hablar y expresar lo que sientes, soltar lo que callas y te pesa. Toma el teléfono y habla con amigos, familiares o algún conocido. Les has servido como soporte emocional en otras ocasiones, es tiempo de que ahora te apoyen a ti. Hoy, tus números de la suerte serán 35,16,54. El blanco fuerte será tu color de la suerte, escorpio. El cielo te empuja al exterior, a encontrarte con tus amigos, en aras de compartir experiencias y diversión. El clima es muy sociable. Tendrás que tomar decisiones sobre el terreno. El día estarán muy cargado de emociones, pero en el buen sentido. Hoy estarás más consciente de tus necesidades. Tienes un mejor control de tus energías y estás en el camino correcto. Te sentirás menos emocional de lo habitual. Esto, escorpio, te deja carta blanca para hacer un balance de las cosas. Notará que su relación laboral con un toro se volverá interesante para desarrollar sus capacidades en este terreno. Tauro sabrá aportar su maravillosa capacidad para el ahorro y la distribución del dinero. Es importante la sociedad que puedan formar, aportando usted su invalorable experiencia y su gran sensibilidad para clasificar. En los momentos en que sientan que los pensamientos comienzan a navegar por derroteros confusos, el consejo de uno puede ayudar mucho. Preste atención a sus allegados. Bajo los rayos de la luna escorpiana, la pasión hará que más de un nativo llegue a las cimas del placer. Querrán disfrutar de todo intensamente. Hoy, tus números de la suerte 47,17,36. El marrón fuerte será tu color de la suerte, donde come uno, bien pueden hacerlo o dos. No temas a la economía ni a la convivencia, pues este cambio que tu pareja reclamaba desde hace tiempo es necesario e inaplazable. Es hora de fundar ese espacio de los dos, y de seguir adelante con el crecimiento de una relación que apenas comienza a conocer sus propias posibilidades. Debes regresar a tu plan original. Las señales ya te lo habían advertido, y es necesario que les hagas caso, pues de no hacerlo podrías sufrir pérdida, económicas y más graves, en tu entusiasmo y amor propio. Es necesario dar algunos pasos atrás y cambiar el rumbo y la velocidad. Hay que salir de los espacios que no te hacen bien. Ciertos círculos han sido creados para ciertos tipos de gente, y no hay nada de malo en querer pertenecer. Es humano desear ser parte de algo, pero lo que se demanda ahí no es algo que tú puedas ofrecer. Y te hace daño pensar que no tienes esa capacidad. Sagitario El ritmo se acelera y el ambiente tiene todo para deleitarte. Sagitario La eficacia y el ardor te esperan. Depende de ti usarlos sabiamente para lograr los objetivos que te hayas propuesto. Hoy es el día perfecto para hacer un pequeño viaje. Las cosas van muy bien en tu vida amorosa y no tienes ansiedad por el futuro. Este es claramente un buen momento para la construcción y los proyectos en pareja. Los encuentros parecen más estables. Recuerden que por más placer y alegría que puede provocarles la realización de un viaje, esto puede suscitar envidias o celos en terceros. Sea discreto La luna en un signo hostil, al igual que Mercurio, puede hacer que los problemas en la comunicación alteren notablemente su estado de ánimo. Tenga presente que hoy deberá repetir muchas veces sus opiniones y expresiones en general para que no sea mal interpretado. Ármese de paciencia y arribará a buen puerto. El clima afectivo será inmejable gracias a la presencia de Venus. Le dedicarán al amor sus impulsos más vitales y sentirán que todos les sonríe. La idea, por extremo suene, es funda de nuevo el paraíso. Esta vez en la tierra. Tu pareja lo intenta día tras día. Si no te has dado cuenta, es momento de que lo hagas, pues también es hora de arrimar el hombro y unirse a su justa causa. La finalidad de todo amor es preservarse en la dicha, y es hora de participar en la causa. Es hora de avanzar. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de un cambio de dirección. La fortuna es un animal que nos abandona cuando nuestros pasos se vuelven repetitivos. Por ello es importante sorprenderla aceptando retos novedosos, que no se esperarían de nosotros. Es un hecho que hay de ti de lo que la gente ve a simple vista. Es tiempo de dejar salir ese potencial. Olvídate de la falsa humildad. Es hora de destellar con tu potencial. No hay mañana cuando se trata de la seguridad y mismo. Necesitas reafirmarte y debes hacerlo ahora mismo, sin lugar a dudas. Hoy, tus números de la suerte serán 87,66,20. El gris fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. Hoy los astros exaltan el amor y la seducción para los Capricornio. Los intercambios son fáciles y corteses. El tacto y la diplomacia dominan, pero no dan por cierto todo lo que oímos. Sientes una poderosa necesidad de intimidad y de ser mimado. Disfrútalo. Lo necesitas. Ha llegado el momento del amor. Tus poderes de seducción están en su apogeo y te tomarás un tiempo para disfrutarlo. Si traspasas los límites, tendrás la historia de amor perfecta. Encontrará en Tauro al socio perfecto para una relación ideal que combina el plano laboral y el amoroso. Se le ocurrirán ideas nuevas para hacer y desarrollar. Es un periodo de grandes cambios afectivos. Puede aparecer algún encuentro con Tauro que lo llenará de felicidad. Viva los momentos como vienen y todo será mucho más fácil. Trate de no ponerse emotivo y sembrar dudas en esta nueva relación que empieza a cotizar. En el ámbito familiar, y gracias a la posición de Mercurio, tendrá facilitada la comunicación de sus ideas. Utilice este tránsito para desentrañar los equívocos que puedan haberse producido en los últimos días. Hoy, tus números de la suerte serán 94, 56,88. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Hoy vas a descubrir que en lo que se refiere al amor no hay método, no hay maestros, no hay brújula. Te da un poco de miedo esta evidencia de que una relación tiene, al parecer, bases tan débiles, pero esa es justo parte de su magia. Todo puede suceder, todo puede renacer y, por ello, dentro del amor, todo puede durar para siempre. La parte esencial de tu negocio es la gente, la que trabaja, la que vende, la que compra. Por ello debes mejorar tus habilidades en su manejo. Toma un curso o infórmate sobre los requisitos que debes cubrir para ser un mejor líder y un compañero más empático, así como alguien que sabe persuadir. Hay que ponernos a esta serie de crisis. No te cuidas hasta que pasa algo, alguna sorpresa desagradable, alguna señal de alarma. Sabes que el mejor cuidado es prevenir, y que ese cuidado debe ser cotidiano y constante. Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante. Acuario. Relacionarte con los niños y los más jóvenes te levantará el ánimo. Acuario. Ponerte una máscara no te conviene. Si sales, deberías mantener los pies en el suelo y no asumir que eres invencible. Mira a las personas más jóvenes de tu vida para llenar el vacío que sientes y reconectarte con tus ideales. Tus sentidos te están empujando hacia el exceso y esperan vivir unos momentos intensos. El sentido del amor de tu pareja te hará sentir muy satisfecho. Hoy, tus números de la suerte serán 31,44,79. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Gracias al Sol, la Luna y Mercurio la seducción de los aguadores se encontrará en un momento inmejorable. No desaprovechen las oportunidades que esta jornada le presentará. Si ha cometido errores de apreciación sobre alguna persona, no dude en admitirlo e intente corregir su falta pidiéndole disculpas. Todavía está a tiempo de reparar su error. La vida social se verán muy beneficiada por el ingreso de Venus en pleno sobre Aries. Nuevos planes podrán surgir estando en compañía de amigos o allegados. No se permita quedarse en su casa en un día como el de hoy. Salga y busque la diversión y el diálogo. Hay cierta tensión en el aire y no te explicas por qué. Revisas tus comportamientos y no consigues hallar qué pudiste haber hecho que provoque esa molestia. Pierde cuidado, y en todo caso se más empático. La persona a tu lado tiene derecho a estar enojada o triste por razones que sólo le atañen a ella. La experiencia con la que cuentas es un tesoro al que no estás sacando todo el jugo que deberías. La dejas dentro de ti sin que rinda ni te beneficie. Es tiempo de que se te reconozca y te dé sus frutos. Con ese fin, es necesario que te dejes de faltas modestias y digas, yo soy un experto en. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero. Que te lo impide. Es un momento bueno como cualquier otro para reconciliarte con un pasado que te duele, pero que eso, el ayer. Deja que se quede atrás, y date lo que mereces, un corazón libre de amargura, piscis. Hoy corres el riesgo de provocar algunas chispas en los amores y las guerras de poder. Busca el consejo de alguien mayor que te oriente sobre lo que te está haciendo dudar. Piscis. Mantienes un buen equilibrio con tu vida en general, y entre tus sueños y la realidad. Todo lo que te falta es un poco de ejercicio. Deberías aprovechar para hacerlo en plena naturaleza. Sal a pasear a buen ritmo o vete a hacer senderismo. Hoy, tus números de la suerte serán 20, 57, 78. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Dejen salir sin inhibiciones la profunda capacidad soñadora de los nativos de este signo. La posición de la luna en un signo afín protegerá su sensibilidad de la incomprensión externa. Adelante. En el plano profesional, tome nota que no vale la pena competir contra personas que a toda costa pretenden brillar. Los talentos de los nativos no pasan inadvertidos tan fácilmente. Mantenga tranquilidad y se lucirá naturalmente. Luz roja. El planeta rojo, Marte, desde su signo opuesto puede hacer que se muestren innecesariamente duros con la pareja. Intente no descarguen el mal humor allí. Evite las hostilidades en esta relación. Lo que se dice una vez no puede desdecirse, y deben afrontar las consecuencias de tus palabras. Hoy no va a bastar con una disculpa. Debes considerar un total cambio de actitud. Si así lo haces, tu relación va a salir fortalecida, pues vas a generar esa sacudida que tú y la persona que amas necesitan para reacomodar las cosas. Es un día para acudir a ese lugar en el que deseas desarrollarte y donde, hasta ahora, no has tenido suerte para entrar. Es muy probable que encuentres una rendija en la puerta por la que puedes entrar y probar tu valía. No seas tímido, pues las oportunidades nunca favorecen a los cobardes. Nunca notarás los cambios que hayas emprendido a favor de tu salud de un día el otro. Toda obra importante se construye con paciencia y en el tiempo, deja que tus buenos hábitos afiancen y te demuestren que todo este tiempo de limitaciones y esfuerzo no ha sido en vano. No desistas.